Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas, el programa del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, que junto con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, presentamos todos los lunes a las 8 de la noche por la frecuencia de la radio de la Universidad de Chile. Aquí tratamos de reflexionar sobre los problemas que nos afectan como sociedad, como país, como personas, desde la perspectiva particular de lo que somos, que son las ciencias sociales. Y hoy tenemos una invitada absolutamente de lujo, se usa en el lenguaje flamante, rectora de la Universidad de Chile, primera mujer rectora de esta casa de estudio, con la cual vamos a conversar sobre los temas de la, más allá de la Universidad de Chile, probablemente tal, que es un tema que interesa, claro, a su comunidad y al país general, pero nos interesa conversar con una persona de este nivel y de esta jerarquía sobre lo que uno podría llamar la crisis de la universidad o de la universidad en la época actual, producto de la crisis de la sociedad misma, de las transformaciones que está ocurriendo. Entonces, cómo la universidad, nacida, según algunos, en la edad media, otro más en la era industrial, cómo se adapta a esta nueva era, esta nueva época. Y cómo, más específicamente, esta misión se redefine en el caso de nuestro país, y especialmente para las universidades, que el Estado ha recomendado la gran tarea de generar conocimiento, formar a las distintas generaciones, vincularse con la sociedad misma para lo que es la máxima difusión de los saberes y de los distintos tipos de saberes que se van cultivando. Rosa Debes es bioquímica, es doctora en ello, y ha hecho estudios de doctorado en la Universidad de Ontario, en Canadá, y postdoctorado en la Universidad de San Francisco, en California, en Los Ángeles. Tiene una larga trayectoria de investigación y, al mismo tiempo, de preocupación más allá de la tarea misma de la investigación, sin dejar de hacerla, por lo que es la institucionalidad de la universidad, lo que es la misión de la universidad. Eso ya se demostró en la época de la dictadura, cuando llegó a presidir la fundación, la corporación que se creó, en la cual incluso me tocó participar a mí, que se llamaba Fundación Corporación Andrés Bello, que era precisamente para ir generando una visión de universidad diferente y ir discutiendo y luchando contra la dictadura para ir consiguiendo cada vez más una universidad que fuera una universidad realmente libre, autónoma, es decir, una verdadera universidad. Y con posterioridad ha estado no solo trabajando en instituciones y comisiones que tienen que ver con la educación universitaria en general en el país, con la educación superior, sino también en la universidad misma, teniendo diversos grados y llegando, habiendo sido pro-rectora y habiendo llegado al puesto de rectora de universidad. Es para nosotros un honor, un orgullo tener a nuestra rectora en esta conversación. Muchas gracias por estar con nosotros, Rosa, y quisiera, o rectora, perdón, y quisiera partir con esta pregunta sobre, digamos, ¿cómo ve hoy la misión de la universidad en un mundo en transformación tan profundo, tan radical y tan acelerado? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profesor Gerdón, Manuel Antonio, os llamamos así por los nombres. Un gusto estar acá, en este programa, y gracias por esa pregunta desafiante. Y diría, conservación y cambio. Veamos qué es conservación, o sea, tal como se decía, estas instituciones que tienen 800 años, qué las ha mantenido por tanto tiempo y qué debe entonces seguir siendo la universidad. Y lo que es esencial y lo que debemos conservar siempre es la capacidad de la institución de generar conocimiento, bajo cualquier circunstancia, eso es lo que tendríamos que pensar. Y eso, a su vez, de qué depende, fundamentalmente, de dos prácticas. De la asociación comunicativa, o aquellas prácticas que permiten la generación de conocimiento, la asociación comunicativa, o el hecho de que hayan relaciones y de que exista libertad de pensamiento, ¿verdad? Entonces, esas son condiciones básicas para poder generar conocimiento. Y hay ahí, entonces, una responsabilidad, del punto de vista de la universidad, de estimular ese espacio, esa expresión plural, donde todas las ideas puedan expresarse, donde las ideas se respeten, donde se desafíe, por supuesto que se promueve el pensamiento crítico, pero también, muy esencialmente, el pluralismo y la libertad de expresión y de pensamiento, en fin, y de interacción, no sé, esto es interactivo, no son personas independientes, pensando, creando, descubriendo lo que corresponde. Eso es lo que debe conservarse. Ahora, cambios también, cambios fundamentales. Por ejemplo, el rol, como se decía, de las universidades respecto de la sociedad. O sea, en eso hay énfasis muy marcados en el último tiempo y necesarios de que las universidades se abran, se dispongan, se relacionen con la sociedad y con sus crisis, que son finalmente estímulos al pensamiento también. O sea, las universidades, uno podría decir, están para eso. Están para responder a las crisis, están para anticiparlas, están para pensarlas y discutirlas, en fin, y resolverlas idealmente o proponer distintas soluciones. Eso requiere también, sabemos, como las crisis hoy día son tan complejas y tan masivas y afectan al mundo globalmente, la interdisciplina, de la cual tanto hablamos, que debe entonces acercar las distintas formas de preguntarse sobre los problemas y de resolver los problemas de una manera completamente distinta. Y eso exige relaciones distintas. No es solamente un ejercicio intelectual, es un ejercicio también social y, me gustaría decir, hasta emocional, en el sentido de reconocer que lo que uno sabe y lo que se ha preparado es insuficiente y que debemos completarlo con la interacción con otro. Entonces, y lo pongo tal vez como para poder conversarlo, eso desafía también la forma en que entendemos las funciones universitarias tradicionales. La docencia, la investigación y la extensión en el sentido de que no solo las disciplinas tienen que encontrarse, sino que estas funciones deben encontrarse. Pienso que hoy día es impensable que vamos a formar de una manera que no es situada. Los y las jóvenes deben tener posibilidades de aprender al mismo tiempo que encuentran sentido, que buscan sentido, que buscan y lo encuentran, esperemos. Entonces, eso desafía y acerca la extensión con la docencia, o la extensión con la investigación y así. Esos son los grandes cambios. Es como la complejidad, la complejidad, la búsqueda de la complejidad. Pero si uno dice que hay una sociedad en crisis, digamos a nivel general, la crisis climática, entre otros, la profunda desigualdad que atraviesa las sociedades, la crisis de los sistemas políticos, de la democracia representativa, la crisis que tiene que ver con la desintegración, de alguna manera, de las comunidades políticas, en la medida en que lo que se llama el afecto societatis, las ganas de vivir con los otros en un mismo territorio, aunque esos otros sean muy diferentes a mí. Todo eso, de alguna manera, está en crisis. ¿Hay algunos rasgos que tú encontrarías de una crisis propiamente de las universidades? ¿O no? ¿O simplemente la sociedad que está en crisis y la universidad, de alguna manera, está incólume respecto a esa crisis? ¿O está afectada? Claro. Por cierto que no. ¿Y en qué sentido? En ninguna parte del mundo, ¿no? Pero, porque por supuesto que la universidad está vinculada con la sociedad, es parte de ella. Y nuestra universidad, ya que estamos hablando de la universidad de Chile, con mayor razón. Me puedo imaginar, y no son las universidades que no quiere tener, pero que existen universidades que tienen tal grado de homogeneidad, por ejemplo, en su constitución, con bajos niveles de diversidad, que pueden ser una burbuja de la sociedad. Uno se puede imaginar eso, y eso puede llamarse universidad, y a lo mejor puede estar, de alguna manera, aislada de la crisis social. Puede ser. No digo que es la universidad que yo quiero que existan, y en la que me gustaría pertenecer, pero uno las puede imaginar. Y en cierto sentido las puede conocer. La nuestra no. ¿Sí? La Universidad de Chile, porque nosotros valoramos la diversidad, porque valoramos que se parezca a este país y que sea de Chile, está, entonces, tal como se plantea, afectada también por las crisis, no cabe ninguna duda, pero tiene una responsabilidad principal de reaccionar a aquello. Porque si no está para eso, ¿para qué está? Entonces, no digo que esté, de alguna manera, incólume, como se decía, para nada, o que pueda eso pensarse, menos quererse, pero sí que debe ser desafiada y debe reaccionar a aquello como parte de su propósito principal. Entonces, ¿en qué sentido? La formación en valores, por ejemplo. Se vuelve algo fundamental en la universidad, que pudo antes pensarse que a lo mejor la formación podía ser más bien disciplinar o profesional, intelectual, no emocional, por ejemplo, y que esos temas se resolvían en la convivencia, llamémoslo así, fuera del aula. Hoy día tenemos una responsabilidad, precisamente por la crisis, de formar para una convivencia democrática, de estar consciente de que tenemos que reaccionar a esa crisis como universidad. Ahora, ¿nos afecta internamente? Claro que nos afecta internamente. Y también tenemos conflictos, y también tenemos falta al interior de la universidad de pluralismo, si bien está muy presente en el discurso, muchas veces no está presente en la práctica, y por eso nosotros tenemos una doble responsabilidad. Por un lado, una responsabilidad de formar, ahora, por ejemplo, si pensamos en la nueva Constitución y los valores que ahí están presentes, los derechos que ahí están presentes, de formar para aquello, pero también de ser coherentes internamente, que nuestra vida institucional, refleje esos valores que nosotros profesamos. Y sí, es un desafío, sin duda. Pero, dime. No, no, a ver, no te preocupes. Te escucho, te escucho. No, debo interrumpir a la rectora yo. No, sí que creo que debe interrumpir a la rectora. Y esto entronca con un punto que yo creo que es muy importante, que tiene que ver con la particularidad de la Universidad de Chile, pero no solo de la Universidad de Chile, sino lo que son las universidades estatales, que en términos estrictos son las universidades públicas. Las otras universidades, yo sé que hay todo un debate, una discusión, reclamarán que son públicas, claro, actúan en el espacio público, pero no son universidades públicas, pertenecen a dueños privados. Y entonces las universidades realmente públicas son las universidades estatales. Ahora, hubo una época en que existiendo universidades privadas no nacionales, ejercían, habían sido creados por ley, y por lo tanto uno diría, ejercían, sí, una función pública. Pero la universidad nacional era la universidad de Chile. Hoy día es difícil hablar que sea la universidad nacional, lo puede ser por una cierta vocación de preocupación. Pero yo diría que la universidad nacional está conformada por las universidades estatales, en las cuales la Universidad de Chile juega por su trayectoria, por su tamaño, por su presencia, un rol principal, y eso todo el mundo lo reconoce. Pero hay una cosa muy importante en ese sentido, que es el modo como en el periodo anterior se defendió por parte de nuestra universidad, por supuesto con las otras, el papel fundamental de las universidades estatales. Y en tu discurso de asunción al cargo, tú hacías ver y saludabas el nuevo trato que el gobierno actual le iba a dar a las universidades estatales. ¿En qué consiste eso? No, sabemos. No, no se ha explicado. ¿En qué quisiera yo que consista? Podría ser lo que celebramos ahí, sin duda, es que ha sido claro el presidente en el sentido de valorar la educación pública y en comprometerse abiertamente con ese fortalecimiento, con el fortalecimiento también no solo de la educación pública, por supuesto, de la educación superior, sino que también con la educación pública como sistema, que eso también es muy importante, así como la articulación de las universidades estatales, la articulación del sistema de educación pública desde la educación escolar e incluso la educación técnica intermedia y la educación superior, o sea, los centros de formación técnica en las universidades, que creo que es muy importante que se visualicen como un sistema. Nuevamente, el articulado de la nueva constitución también reconoce el sistema de educación en general, que es muy importante. Y el nuevo trato, bueno, va a tener, espero, distintas expresiones, tendrá impresiones también en el financiamiento, también de acuerdo a los cambios que esperamos que existan en la educación en general, pero mucho tiene que ver con el diálogo, articulación, colaboración de las universidades entre sí, que ya comparto absolutamente que esa es la universidad nacional hoy día, a lo largo de todo el territorio, y también con el diálogo de estas con el gobierno. Hoy día, por ejemplo, hoy día mismo, firmamos un convenio con la Secretaría General de Gobierno, tres universidades públicas, estatales públicas, por supuesto, creo que basta con decir públicas, entendemos que estamos diciendo estatales, eso creo que es innecesario decir estatales públicas, por supuesto, es una redundancia innecesaria, ¿verdad? con la Secretaría, como digo, esta es la Universidad de La Serena, la Universidad de la Frontera, la Universidad de Chile, para constituir una mesa que analice cuál es la situación de los medios en general y de las comunicaciones en el país en vistas a este sistema que tenemos que es posiblemente insuficiente para la democracia, que no expresa todas las voces, que no tienen posibilidad de realmente donde la información y la comunicación es insuficiente, entonces una mesa para discutir, en nuestro caso es la nueva facultad de comunicación e imagen que va a estar ahí, en el caso de La Frontera un programa doctorado y en el caso de Serena también una facultad de comunicaciones y asentarse con la Secretaría General de Gobierno y otros miembros del ecosistema de las comunicaciones de los medios a pensar desde la academia con los medios sobre lo que es como digo un sistema de comunicaciones acorde con lo que es un país democrático, entonces ese tipo es muy bonito es una manera además de pensar desde las universidades por supuesto por el Estado de las universidades estatales aquello que fue por razones no vamos a hablar en esa discusión pero que fue rechazado de alguna manera de pensar un sistema de comunicaciones en la discusión de la nueva constitución porque obviamente el interés del poder instalado en los medios de comunicación actual lo hace muy difícil y entonces van a siempre a decir que cualquiera de esas cosas tiene que ver con intervencionismo con el que se quiere terminar con la comunicación de los medios privados etcétera y yo creo que hay una responsabilidad del Estado y no puede sino ser hecha de la mejor manera a través de las universidades estatales para que nadie crea que se está tratando aquí de intervenir de controlar de censurar no pero a través de las universidades de pensar el Estado un sistema de comunicaciones que a la vez de todas las libertades etcétera asegure que la función de comunicación que la función de información del mismo modo que la función de educación porque no solo el derecho a la a la la libertad de información es el derecho a la información y eso a mi juicio el mejor espacio para discutir las posibles políticas al respecto es una interacción entre las universidades que el Estado tiene y el y el Estado mismo que no tenía idea de eso me parece una gran gran idea y quiero llevar a otra cosa que me parece además una manera muy buena de precisamente de contestar el nuevo trato políticas concretas digamos al respecto te quiero llevar a otra a otra cosa a dos cuestiones pero que son distintas una tú mencionaste la creación de las dos nuevas facultades que antes eran institutos uno es el lo que era el instituto de educación de instituto del INAP de Asuntos Públicos de Asuntos Públicos se transforma en Facultad de Gobierno y el otro era el Instituto de Comunicación que se transforma en Facultad de Comunicación hay algo que cuesta entender a la sociedad y que cuenta entender digamos a uno mismo es ¿por qué razón la Universidad de Chile ha renunciado tener una facultad de educación teniendo en cuenta que la facultad de educación tal como existía fue destruida por la dictadura y nunca la recuperamos ella fue la que separó el pedagógico de la Universidad de Chile y que la facultad de educación fue cuna de rectores de la universidad y jugó un rol fundamental en la educación chilena ¿cómo es posible que la Universidad de Chile no tenga una facultad de educación y que todas las universidades privadas que aspiran a llamarse públicas sí lo tenga a ver bueno no sé si si tú tú sabes pero es durante en la época que yo fui prorectora con la rectoría de Víctor Pérez trabajé intensamente por ese proyecto porque la Universidad de Chile tuviera una facultad de educación lo que tiene para quienes nos están escuchando hoy día tenemos formación de profesores en la Universidad de Chile distribuidos en distintas facultades tenemos una carrera de educación parmularia en las facultades de ciencias sociales tenemos hoy día formación de profesores de educación básica y de educación media en la facultad de filosofía y humanidad y hoy día porque hace cinco años siete años no los teníamos eso es bueno tenemos formación de profesores en todos los niveles pero distribuidos en distintas facultades tenemos profesores de media de ciencias en la facultad de ciencias con la facultad de filosofía y un instituto un muy interesante instituto de educación más bien focalizado en la investigación ahora lo que nosotros trabajamos en ese momento esto estoy hablando en 2012 fuertemente fue por precisamente generar una articulación una integración de estas capacidades en ese momento eran menores se ha fortalecido la educación en la universidad de chile en estos años en un solo lugar en un domicilio con un liderazgo particular el estar juntos genera una densidad de intención se podría decir muy importante y hubo resistencia hubo resistencia especialmente en la facultad de filosofía y en la facultad de ciencias en ese momento la facultad de ciencias sociales tiene visión distinta por tener esta estructura como creo que posiblemente se tuvo temor de algo que creo que no iba a ocurrir y era que la facultad de educación se aislara de las disciplinas fundamentales de las disciplinas de base y que esto podía resultar en una facultad de educación débil del punto de vista de lo que son las disciplinas que hoy día están cerca de la formación de profesor ahora la idea de facultad de educación que teníamos en ese momento era una facultad muy articulada con las facultades donde se desarrollan las disciplinas de base por lo tanto pensábamos que eso no iba a ocurrir y no debía bajo ninguna circunstancia ocurrir pero no fue políticamente posible en ese momento de entonces se han ido fortaleciendo como digo sobre todo con la creación de la institución de educación mucho la investigación en educación pero también se han ido fortaleciendo las pedagogías en sus respectivos lugares y hoy día tenemos que avanzar hacia una integración sin pensar en la estructura todavía pero trabajar más integradamente eso es parte de mi programa yo me voy a juzgar por eso porque creo que si hablamos del derecho a la educación quienes primero van a concurrir a garantizar el derecho a la educación son los profesores son los profesores y profesoras si no tenemos buenos profesores y profesoras no hay derecho que se cumpla y la Universidad de Chile tiene una responsabilidad en eso y hay han cambiado las cosas hay hay mucho más voluntad de trabajar juntos las pedagogías ubicadas en distintas facultades yo soy optimista respecto de eso de que vamos a poder avanzar yo creo que ese mensaje es muy muy importante digamos hay dos aspectos uno el aspecto negativo digamos que es no haber tenido durante todos estos años lo que la universidad tuvo como uno de sus ejes centrales que fue lo que se llamaba el pedagógico la facultad de educación destruida por la dictadura y hay un aspecto positivo que todavía le falta algo pero es un aspecto positivo que es esto que tú señalas uno la existencia de investigación y darle mucha importancia a la investigación en educación específicamente pero y la existencia de formación de profesores mi impresión es que a la larga tanto la formación de profesores debiera irse teniendo una parte siempre en la ciencia que son las de las cuales van a enseñar los profesores pero que tengan un espacio institucional propio para la formación de profesores y al mismo tiempo la integración con la con la investigación la existencia de investigación de educación de hecho en muchas partes se ha resuelto eso no solo digo para educación se ha resuelto eso pasa en todas las disciplinas se ha resuelto con la parte en la facultad hay una parte de formación docente y hay un instituto de investigación al interior de una facultad pero no digamos separado de ella bueno esperemos que eso avance una última cuestión que yo creo que también es importante para el conocimiento del público es que el una de las grandes preocupaciones del del rector saliente de nuestro amigo de la cual tú fuiste la rectora fue digamos su sueño era el proyecto Karen que da la impresión que mucha gente no entendió o no entendía o no entiende todavía muy bien en qué consiste cuál es el destino que tú le ves dentro de tu rectorado al proyecto Karen que como su nombre dice está instalado muy lejos de la sede física o de las distintas sedes físicas de la universidad de Chile es un campo por sí mismo y pareciera ser que es una nueva universidad o un proyecto de una universidad sí pero está en un eje está lejos pero en un eje muy importante de la ciudad y hacia dónde va a crecer la ciudad así que algún día ya va a estar muy cerca creo que una manera de explicar lo que es Karen es explicar lo que no es uno podría imaginarse por ejemplo que Karen es como una universidad de Chile 2 donde uno traslada la facultad digamos la facultad de derecho una segunda sede entonces tiene una segunda sede en Karen y una segunda sede de la facultad de arquitectura en fin eso es lo que no es eso es lo que no es y nunca debe ser debe ser sí una universidad muy mala tiene que ser una facultad donde lo que ocurra o una universidad donde lo que ocurra ahí sea por ejemplo la interdisciplina donde lo que ocurra ahí sea la relación entre la academia y la sociedad donde lo que ocurra ahí es lo que hemos estado conversando de hecho al comienzo del programa entonces donde las tecnologías se crucen también para producir nuevas soluciones con la academia eso es lo que tiene que ser Karen donde la sustentabilidad esté al centro de los desarrollos y en ese sentido yo comparto la visión del rector Rivaldi de Karen creo que eso lo comparte la universidad en general entonces es la universidad esta universidad nueva esta universidad donde se hibridizan las distintas quehaceres de la universidad donde se hibridizan las distintas disciplinas y como digo las humanidades y la tecnología y eso es lo que va a ocurrir creo ahí hay un un proyecto por ejemplo de una escuela de una escuela de formación técnica vinculada al servicio local de educación de Barranca que sea una escuela verdaderamente experimental donde entonces no solo sirva como escuela sino también como el desarrollo precisamente de educación que estamos hablando de la formación pedagógica pero también de la investigación eso está como en el etos de Karen va a tomar mucho tiempo eso es muy interesante hay que siempre saber que quien llega como es el caso mío lo que toma son también las ideas y las construcciones de los otros estos son proyectos largos mire que vamos a tener y me gustaría recordar que vamos a tener una gran infraestructura en Vicuña Magana 20 que partió con el rector Víctor Pérez y que va a ser el más importante teatro sinfónico de sala de conciertos que va a haber en Chile y bueno se va a inaugurar en tiempos de esta rectoría ¿sí? entonces la Universidad de Chile tiene una historia nos tenemos que hacer cargo de esa historia y yo comparto toda la visión del rector Vidaldi espero continuar aquí y una ahora sí una última cosa ¿qué le dice la rectora de la Universidad de Chile al país? ¿cuál es su preocupación su mensaje respecto al proceso que está viviendo y que va a tener un momento y una etapa muy fundamental con el plebiscito del 4 de septiembre? que su universidad va a estar ahí y que la universidad comparte los principios y los valores de los cambios que se están planteando no solo hoy ¿no? sino que ha sido el etos de esta universidad creer en trabajar por los derechos de todos y todas especialmente en educación pero no solo ahí y que es un lugar de encuentro la Universidad de Chile y que se requiere en estos tiempos ¿verdad? que vamos a tener ahora presentes pero también futuros de diálogos y de mirar este país hacia adelante en cambios que todos estamos concordando se requieren la universidad de Estado para eso estos 180 años que tiene tienen ese sentido estar preparados para enfrentar esos cambios yo soy optimista suelo decir que que si trabajo en educación tengo que ser optimista y creo que es un momento hermoso complejo del país pero hermoso y es un momento en que tenemos todos que estar con todas nuestras capacidades acompañándolo muchas gracias por supuesto que apruebo muchas sus palabras será rectora y muchas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias señores y señores auditoras y auditoras por habernos escuchado y será hasta el próximo lunes habernos escuchado y habernos visto muchas gracias manuel antonio profesor garretón muchas gracias y a todos y todas radio universidad de chile presentó tras las líneas tras las líneas conversaciones con manuel antonio garretón premio nacional de humanidades y ciencias sociales programa del departamento de sociología de la universidad de chile auspicia el centro de estudios de conflicto y cohesión social y cohes